En los últimos 20 años la investigación ha aclarado muchísimo que las bacterias que viven con nosotros son una simbiosis, son una asociación que lleva milenios, donde estamos ya muy cómodos los dos. Nosotros estamos ofreciendo a estas bacterias un espacio dentro del intestino anaerobio, donde no hay oxígeno. A estas bacterias les molesta el oxígeno, viven muy bien dentro de nosotros porque no hay oxígeno. Les estamos ofreciendo comida porque les damos temperatura, les damos espacio anaerobio, les damos de comer. Y estas bacterias, a cambio, están entrenando nuestro sistema inmune. El problema está que los antibióticos alteran este ecosistema. Y esto fue un poco lo que nos planteamos. Entender bien qué hace este ecosistema, esta microbiota intestinal con nosotros y qué problemas pueden generar con los antibióticos. Y hemos visto que los antibióticos son un riesgo, no son un riesgo extremo, pero son un riesgo que incrementa la posibilidad de que tengamos más alergias, la posibilidad de que nuestro sistema inmune sea más débil. Y por tanto, la llamada es una llamada a la atención para limitar el uso de antibióticos solamente a aquellas circunstancias donde nosotros, como médicos, estamos seguros que vamos a tener un beneficio. Pero hoy en día, antibiótico como profilaxis, por si acaso, probablemente no está justificado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!